...un manual de cómo utilizar la computadora en secundaria, preparatoria y universidad nos hubiese sido mejor, pero como a nadie nos enseñaron esto hasta que estábamos en la prepa o en la universidad, pues entonces tenemos un resalgo de 20 o 30 años con respecto al conocimiento de cómo funciona la computadora. ¡Sorpresa! La computadora nace de la mente de un ser humano, y entonces tenemos acá arriba del cerebro, la computadora más perfecta y de la técnica del universo. Oye, Yolmito dice, ¿no le podrán mandar todo el equipo del Cruz Azul a Yolmito? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Han pedido algún político tu asesoría? En alguna ocasión me han buscado, sin embargo, no me gusta estar en la hipnosis con la política, porque me gusta ser muy importante, muy seriente y muy serio, y he visto cada cosa en la política debe ser algo artícipe de la sociedad, pero en cuenta que la política pertenece mucho a la sociedad. Hay que veras, Yolmito nos vemos, Carlos. Hoy, a quien se presenta...